10 errores a evitar al elegir una novia. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Lili y Xami. Hoy vamos a sumergirnos en un tema importante. 10 errores a evitar al elegir una novia. Suscríbanse a nuestro canal para más contenido educativo y entretenido. Aunque parezca sencillo, muchas personas cometen errores comunes que pueden llevar a relaciones poco saludables. Exploremos los 10 errores principales a evitar al elegir una novia. Error mula 1, priorizar la apariencia física. Es fácil sentirse atraído por alguien solo por su apariencia, pero recuerda, la apariencia física se desvanece. Busca cualidades como la amabilidad, la empatía y la inteligencia que perduren con el tiempo. Error mula 2, ignorar las señales de alerta. Si notas comportamientos como deshonestidad, falta de respeto o falta de empatía, no los ignores. Estas señales de alerta a menudo conducen a problemas mayores en el futuro. Confía en tus instintos si algo te parece mal. Error nubla 3, conformarse con menos. Nunca te conformes con alguien que no cumple con tus criterios esenciales, esperando que cambie con el tiempo. Es crucial estar con alguien que se alinee con tus valores y metas fundamentales. No te conformes por miedo a estar solo, es mejor estar soltero que en una relación equivocada. Error mula 4, pasar por alto la compatibilidad. La compatibilidad va más allá de los intereses compartidos. Incluye metas de vida similares, valores y estilos de comunicación. Asegúrate de estar en la misma página en cosas importantes como el matrimonio, los hijos y las aspiraciones profesionales. Error mula 5, apresurarse en la exclusividad. Antes de comprometerte en una relación exclusiva, tómate el tiempo para conocer a la persona. Esto ayuda a asegurar que estás tomando una decisión bien informada. La fase de luna de miel puede nublar tu juicio, así que no te apresures. Error mula 6, ignorar las diferencias importantes. Las diferencias en religión, política o estilo de vida pueden convertirse en problemas significativos si, no sé, abordan temprano. Habla abiertamente sobre estos temas para evitar conflictos futuros. Busca a alguien que complemente tu personalidad y estilo de vida. Error mula 7, confundir atracción con conexión. La atracción física es importante, pero una conexión emocional profunda es vital para una relación duradera. Asegúrate de tener ambos. No comprometas tus valores fundamentales ni abandones tus intereses y amistades por una relación. Error mula 8, estar demasiado disponible. Mantén tu propia vida e intereses. Estar demasiado disponible puede llevar a la dependencia y disminuir la emoción en la relación. No pierdas de vista tu bienestar personal y crecimiento mientras estás en una relación. Error mula 9, Ignorar las opiniones de amigos y familia. A veces las personas cercanas a ti pueden ver cosas que tú podrías pasar por alto. No desestimes sus opiniones sin consideración. Presta atención a cómo ella interactúa con amigos, familiares y extraños. Eso dice mucho sobre su carácter. Error mula 10, descuidar el autocuidado. Una relación saludable comienza contigo. No descuides tus propias necesidades. La buena comunicación es clave para cualquier relación saludable, así que sea abierto y honesto desde el principio. En conclusión, elegir a la novia adecuada es una decisión crítica que puede impactar significativamente tu vida. Evitar estos errores comunes puede llevar a una relación más saludable, feliz y satisfactoria. Si encontraste útil este vídeo, por favor dale like, comenta y suscríbete a Lili y Shami para más contenido perspicaz. Evitar estos errores comunes te hará mucho más probable encontrar una gran novia y construir una relación sana y duradera. Recuerda, tómate tu tiempo y elige sabiamente. Si te gustó este vídeo dale un pulgar arriba, compártelo con tus amigos y suscríbete a Lili y Shami para más contenido educativo y entretenido. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vernos.